han transcurrido ocho meses desde que se publicó la lista de beneficiados del aporte familiar permanente según información entregada por el ministerio de trabajo y previsión social cerca del 97 por ciento de los chilenos han recibido este bono no obstante todavía hay un grupo de personas que no han retirado el dinero y el plazo para hacerlo vence el 15 de noviembre en lo que respecta a la región de magallanes son 396 familias las que no han realizado el trámite precisó el seremis subrogante del trabajo y previsión social marcelo triviño es un beneficio que consta de 49 mil 184 pesos por cada beneficiario es un aporte que ha estado siendo entregado durante todo el año y ha cubierto ya un 97 por ciento de los beneficiarios es decir las personas que tienen su cuenta root o son o tienen su cuenta en el banco del estado por ejemplo ya han recibido estos pagos o se han acercado a las oficinas del ips a hacer cobro de esto en el caso de del país hay todavía 50 mil beneficiarios que no lo han cobrado y en el caso específico de magallanes son 396 familias entonces el llamado que hacemos nosotros dado que ellos no están en el sistema de los pagos automáticos de acercarse a las oficinas del ips y o meterse a la página aporte aporte permanente punto cl para ver si efectivamente pueden cobrar ya que los primeros beneficiarios que fueron emitidos los los pagos del 15 de febrero a los nueve meses de esa fecha caduca el plazo para poder cobrar entonces ahora el 15 de noviembre estarían perdiéndose beneficios por su parte la directora subrogante regional del instituto de previsión social julia muñoz reiteró el llamado a las personas que no han realizado el mencionado proceso averiguar si les corresponde el aporte familiar permanente de este año a nivel nacional ya hemos un 97 por ciento que una suma bastante alta solamente un 3 por ciento como decía nuestro serem y en la región nos quedan 396 familias y el trámite es muy fácil solamente tienen que incorporarse en la plataforma de www aporte familiar punto cl ahí le van a pedir su número de luz su fecha de nacimiento y absolutamente va a salir está beneficiario o no lo importante que se sepa que este grupo de de personas que no están dentro de estas nóminas que no han cobrado posiblemente no tiene ningún tipo de de cuenta por lo tanto el sistema automáticamente lo lleva a nuestras cajas pagadoras entre cajas la casa de los héroes o el banco del estado entonces pasando la cantidad de tiempo el cambio el pago caduca y se volvió a remitir tal como decíamos anteriormente son nueve meses para cobrar el primer grupo salió ahora en febrero así que es importante la gente revise esta página cualquier duda está en las páginas de digitales del ps o la social acá cabe precisar que si una persona ya cobró el aporte no le corresponde retirarlo nuevamente su otorgamiento es sólo una vez en el año mientras que los que no han realizado se reitera que cada beneficiario recibirá un monto de 49 mil 184 pesos para más información de este beneficio las personas pueden ingresar a www.aportefamiliar.cl www.chilatiende.cl o las redes sociales de chile atiende